Bienvenidos a programas del cuidado y educación temprana. Padres de familia, ¿está usted buscando un programa de educación infantil y de la educación temprana de calidad, el cual promueva un ambiente amoroso y que promueva el desarrollo físico, emocional, cognoscitivo y creativo de su niño? ¿Busca un programa en el cual su niño sea tratado como un individuo único, con amabilidad, amor y respeto? El programa del cuidado y educación temprana está aquí para usted. ECEP, por sus siglas en inglés, provee programas de la educación temprana educativos de alta calidad para todos los niños. Nuestro programa es completo, comprensivo, con un plan de estudio centrado en el niño y el cual es preparado e implementado por maestras preparadas y cariñosas en un ambiente amoroso y seguro. Para los niños, nuestra meta es proveer un plan de educación basado en el juego y con una filosofía integrada donde el respeto por el niño, guía positiva y el desarrollo de la autoestima son un valor importante. Las actividades de la educación temprana son planeadas basadas en las destrezas emergentes de cada niño. Para los padres de familia, nuestra meta es establecer una asociación que apoye a toda la familia. Ofrecemos oportunidades de presentaciones, entrenamientos, conferencias entre el maestro y el padre de familia y alentamos a los padres a participar en el programa preescolar en maneras que mejoren y apoyen las metas del programa. Para más información y para inscribir a su niño, favor de contactar Servicios del Cuidado y Educación Temprana en las oficinas de educación del Condado Imperial al número 760-312-6144. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!